Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico y eléctrico servo-croata, conocido por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo. Trabaja como ingeniero en la Continental Edison Company, diseñando mejoras para el equipo eléctrico. Allí desarrolla el motor de inducción e inicia el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo. Más tarde, funda su propia compañía, creando numerosas patentes de corriente alterna. La bobina de Tesla, con un espacio de aire en lugar de material aislante y un núcleo de hierro que se podía mover a diferentes posiciones dentro o fuera de la bobina, es uno de sus inventos más conocidos. Trabajó también en la iluminación inalámbrica, el generador oscilador a vapor, rayos X, radiocontrol remoto, turbinas sin álades y muchas más brillantes ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!